Hola, buenas tardes a todos. Soy Lara, la tutora del máster y os doy la bienvenida a la sesión de hoy. Ya tenemos en línea los ponentes de la sesión de hoy, en la que veremos el contenido activado y actualizado que corresponde al tema de diseño de miembros en puentes mixtos. Hoy contamos con la colaboración del codirector del máster, Eliud Hernández, y también con los profesores, el ingeniero Carles Cotcher y el ingeniero Jesús Molina. Os recuerdo que en el apartado de preguntas podéis ir dejando vuestras inquietudes para poder darles respuestas durante la sesión. Os recuerdo que grabaremos la clase de hoy e intentaremos subirla lo antes posible en el campus. Ahora os dejo con los ponentes. ¿Lo tienes listo, Charles, cuando quieras? Muchas gracias a la tutora Lara. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, me gustaría saber si mi audio se escucha bien. También se encuentra conectado el ingeniero Jesús Molina. Saludos a todos los participantes. Bueno, espero que puedan aprovechar esta sesión del día de hoy, esta masterclass. Bueno, la dinámica de esta sesión será la siguiente. En principio presentaremos lo que es el tema 2, el diseño de miembros en puentes mixtos, a ser o concreto. Hemos colocado una cantidad de partes, documentos teóricos, ejemplos, que claramente es una información importante y una información compleja que claramente tendrán que leer, que tendrán que ver videos. Y bueno, junto con esta sesión en vivo, presentaremos lo que es la parte teórica, un poco por encima, para que puedan ver más o menos de qué se trata todo esto. En principio, como estamos viendo acá, estamos en el campus de SIGURAD, tenemos lo que es la parte 1, que sería el diseño de miembros compuestos sometidos a fuerza axial. Tenemos la parte 2, que sería miembros compuestos sometidos a flexión y corte. Tenemos aquí dos ejemplos, un ejemplo de diseño de puente con viga y compuesta. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo de diseño de sección cajón tipo C en flexión y corte. Tenemos otras partes, requerimientos de constructibilidad, servicio y fatiga, con su ejemplo. Y tenemos, por último, una exposición de caso real de puente de acero o mixto, con su video como tal. Entonces, toda esta cantidad de partes que se han colocado en todos estos días, son los que esperamos en este momento presentarles y de esta manera podamos estudiar lo que son los puentes mixtos. Vamos a abrir una de las partes, aquí las tengo en su PDF. Iniciemos con lo que sería la parte 2, en este caso, lo que serían miembros compuestos sometidos a flexión y corte. Vamos aquí a reducir un poco la hoja. Tenemos entonces aquí el índice, bien importante para entender todo lo que el tema va a tratar. Aquí vemos vigas de sección I compuestas sometidas a flexión, las vigas cajón compuestas sometidas a flexión, diseño por corte de vigas I o cajón y los conectores de corte. Estamos tratando en este documento lo que son las secciones I, en principio, en su mayoría las secciones I armadas y lo que son las secciones tipo cajón, que son las dos secciones más utilizadas para realizar lo que es los proyectos de puentes en acero. Entonces, vamos aquí un poquito al tema introductorio. Vemos, por ejemplo, dos secciones transversales, uno con vigas I y uno con vigas cajón. En principio entendemos que lo que sería el comportamiento de un perfil o de una sección de acero viene favorecida mucho, mucho, en mucha cantidad, por lo que sería el aporte que puede generarle el elemento de concreto que se encuentra en la parte superior. De esa manera, si tenemos un puente, en casi todas las posibilidades, en casi todos los casos, veremos losas de concreto en la parte superior y ya queda obviamente clarecido el hecho de que tenemos que darle la contribución del concreto al miembro del perfil, ya que de esa manera optimizamos nuestras secciones. Entonces, anteriormente vimos los casos de diseño en acero, en este caso le damos la contribución del concreto que, como ya veremos, aportará en lo que es el diseño del elemento de acero. Por lo tanto, esto es muy común en lo que es el diseño mixto concreto acero y nos ayuda a generar secciones más optimizadas y reducir los costos para lo que son los puentes. Empezamos por lo que son las vigas de sección y compuestas sometidas a flexión. Entonces, vemos por encima un poco lo que el tema trata. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que son las consideraciones geométricas. Tenemos diferentes limitaciones que nos van a llevar a un dimensionamiento del perfil y a un predimensionamiento de acuerdo a la ASTO como tal. Entonces, estos son limitaciones que nos permiten fácilmente conocer cuál sería más o menos un dimensionamiento de lo que sería el perfil. Tenemos armas sin rigidizadores longitudinales, tenemos esta limitación, tenemos armas con rigidizadores longitudinales, tenemos esta limitación, para las alas tenemos todas estas limitaciones. Todo esto representa elementos espesores y anchos de lo que sería el perfil. Todo esto se encuentra aquí explicado en este esquema donde podrán ver qué significa cada una de las variables que tenemos en la tabla anterior. Tenemos entonces el ancho efectivo de la loza. Esto es algo bien interesante porque para entender completamente lo que es el diseño por un elemento mixto, lo que sería el perfil de acero y la loza de concreto, tenemos que entender que existe un ancho efectivo de la loza de concreto y eso tendríamos que verificarlo. Ese ancho efectivo implica que, de acuerdo al ancho de la loza, si este tiene un ancho específico, este puede resistir en todo su ancho lo que son las solicitaciones de flexión o no hacerlo efectivamente. Entonces, fíjense en esta gráfica cómo justamente tenemos el ancho de la loza de concreto y después de que se aleja del centro, del centro del perfil, el esfuerzo se va reduciendo, el esfuerzo que resiste la loza, por lo tanto tenemos que ver cuál es ese ancho efectivo de la loza por el cual podemos calcular la flexión de manera mixta. Entonces, eso lo tenemos aquí, tenemos estas dos consideraciones para cuando la relación L entre B, donde L es la luz, la longitud entre pollo y B es la longitud entre vigas, cuando L entre B es mayor o igual a 5, el ancho es totalmente efectivo. Eso quiere decir que si tenemos perfiles de esta manera distribuidos, el ancho de un perfil, el ancho efectivo será la mitad de la mitad de la longitud de la separación entre los dos perfiles en ambos lados. Eso quiere decir que la loza está trabajando por completo. Pero cuando la relación L entre B es menor a 5, en ese caso el ancho efectivo no sería total, sino un quinto de L, o sea, un quinto de la longitud entre apoyos del puente. Por lo tanto, BFF, que es la palabra que siempre llevaremos a la longitud, el ancho efectivo de la loza, sería igual a un quinto de la longitud entre apoyos. Si bajamos, aquí tendríamos el caso cuando la viga se encuentra en el extremo de la loza y veremos qué sería la longitud, la mitad de la longitud entre dos vigas y todo el volado que se encuentra lateralmente. Esos serían los anchos efectivos del concreto y de esa manera podemos obtener la dimensión del concreto que va a trabajar sobre la resistencia a flexión de nuestro perfil de manera mixta. Después tocamos el tema de sección homogenizada. ¿Cómo trabajamos con un elemento de concreto y con un elemento de acero en una misma ecuación o con unas mismas expresiones? Trabajamos de esta manera. Se trabaja con una loza equivalente de acero. La loza de concreto la vemos aquí a la izquierda y se trabaja con una loza equivalente de acero rectangular y con un ancho diferente. Ese ancho diferente tenemos que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Seguimos bajando, vemos aquí un diagrama de esfuerzo de deformación, vemos que la resistencia del elemento de acero es mucho mayor, sin embargo, las deformaciones se mantienen en los dos elementos. Por lo tanto, podríamos igualar la deformación del acero y el concreto. Aquí vemos la deformación que es igual al esfuerzo entre los módulos de cada uno de los materiales. Y despejando al final, vemos que para determinar lo que es el ancho efectivo, tendríamos que obtener una relación modular N, que es la división del módulo de elasticidad del acero y del concreto y multiplicar eso por lo que sería el ancho efectivo. Entonces, bueno, lo vemos aquí, la relación modular, la relación entre los módulos de elasticidad del acero y el concreto y finalmente la AASHTO, una tabla que nos permite ni siquiera tener que calcular esto, sino que simplemente nos dice que base a la relación a una resistencia de concreto, podemos utilizar estas relaciones modulares ya tabuladas de manera directa. Entonces, bueno, simplemente ya entendemos cómo se produce lo que sería la relación modular y cómo podemos obtener entonces ese ancho del concreto. Vemos que, en resumen, el ancho de concreto que sacamos, el BEEFF, va a ser reducido por esta relación modular y va a convertirse en una especie de sección de acero que va a tener las mismas propiedades de resistencia, pero podemos utilizarla en el cálculo de la sección de acero. Esta es la manera de trabajar en una sección mixta. Bueno, tenemos puntos como lo que son las secuencias de carga con las que trabajaremos en lo que son los ejercicios. Trabajamos para una sección no compuesta. Trabajamos una etapa cuando el perfil del puente se ha colocado y el concreto todavía no se ha secado. Tenemos una sección compuesta a corto plazo, que es la sección cuando, justamente, momento instantáneo, cuando ya el concreto llegó a su resistencia y para ese entonces tenemos que aplicar la relación modular en el concreto de N. Y tenemos la etapa de lo que sería la sección, el perfil mixto del puente, ya con el concreto endurecido a largo plazo y en este caso utilizaremos una relación modular de 3N. Eso lo veremos aplicado en los ejercicios y lo tendremos mejor. Bueno, tenemos lo que son los esfuerzos en la sección. Nosotros para revisar todo lo que sería el tema con la flexión en la viga del puente, tenemos que verificar, como ya lo vimos en temas anteriores, lo que es la sección en la flexión positiva y una sección con flexión negativa. Esto generalmente implica que vamos a revisar una sección casi en la mitad o en un punto cercano a la mitad en el tramo del puente, que es donde se va a originar la flexión máxima positiva y vamos también a diseñar para una sección que se encuentra en el apoyo cercano a este con la flexión mínima negativa. Aquí tenemos el refuerzo mínimo en la dosa de concreto, simplemente con esta expresión podemos obtenerla. Entramos a la parte aspecto básico para el diseño de secciones y compuestas a la flexión. Tenemos las limitaciones para que la sección sea compacta, tenemos que cumplir con todas estas limitaciones, entre esas lo que es la resistencia del acero, que tiene que tener una resistencia específica, se tiene que cumplir con ciertos requerimientos de beltés y también tenemos para secciones compuestas bajo flexión negativa que comprende todos estos requerimientos. Tenemos que entender que la sección es compuesta o no, porque de eso dependerá el procedimiento para lo que es el cálculo de la resistencia a flexión. Esto es parecido a lo que vimos en lo que son los documentos de acero. Bueno, tenemos todas estas variables muy bien explicadas en el documento, cosas que se puedan sentar y poder revisarlas poco a poco. Tenemos entonces el cálculo del momento plástico, esto es bien interesante. Para explicarlo voy a bajar un poco aquí a esta imagen para calcular el momento plástico. En principio tenemos que entender que tenemos la sección mixta, vamos a acercar un poco la imagen, tenemos la sección mixta, tenemos entonces diferentes fuerzas que se originan en la sección mixta, tenemos la fuerza que se origina por el ala, la fuerza que se origina por el alma, por el ala superior, por el refuerzo que tiene la losa y por lo que sería la misma losa. Todo esto origina unas fuerzas que las podemos ver aquí más abajo, fíjense que la fuerza plástica del ala a compresión es el esfuerzo sedente por su ancho, por su espesor y asimismo cada uno de los elementos obtiene. Algo interesante es la fuerza plástica de la losa de concreto que sería 0.85fc, la resistencia del concreto, el ancho efectivo de la losa y su espesor. Entonces, debido a esto, con todas estas fuerzas generamos momentos, sumatorias de fuerzas alrededor de un eje neutro, pero ya la norma AASHTO nos da de alguna manera esta tabla que nos permite conocer todas las variables que requerimos. Tenemos aquí por ejemplo la condición para aplicar, que sería en dónde se ubica el eje neutro en nuestra sección. El eje neutro se puede ubicar en cualquier punto y con estas verificaciones podemos conocer en dónde se va a ubicar ese eje neutro. Puede ubicarse en el alma, ya tenemos aquí las fuerzas obtenidas y podemos entonces comparar y verificar en dónde se encuentra ese eje neutro. Y ya cuando conocemos dónde se encuentra ese eje neutro, dependiendo del elemento que vamos a utilizar, podemos entrar entonces en la parte derecha de la tabla, todo esto obtenido de la normativa AASHTO, podemos entonces obtener el Y, que sería la distancia al eje neutro y podemos obtener entonces el momento plástico. El momento plástico, como podemos ver, son unas ecuaciones que dependen de las fuerzas, las fuerzas que ya obtuvimos y también depende de las distancias de la fuerza a cada eje neutro. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas y estamos obteniendo un momento. De esta manera, AASHTO obtiene el momento plástico. Es muy interesante y, bueno, es algo también complejo de tratar, ya que lleva un trabajo adicional. Posterior a esto, tenemos que calcular el momento sedente. El momento sedente tiene un procedimiento totalmente diferente. El momento sedente depende de esta expresión. Esta expresión, vemos aquí el esfuerzo sedente, vemos diferentes MD, MD1, MD2 y M sub AD. Cada uno es un momento causado por la carga permanente en una de las etapas del puente. Por lo menos, MD1 causado por la carga permanente aplicada antes de que el concreto de la losa se endurezca. MD2 es causado por el residuo de la carga permanente. Este momento debe ser aplicado a la sección compuesta en un estado de largo plazo. Estos son momentos que vienen del análisis, divididos entre sus respectivos módulos de elasticidad de sección. Y, por último, M sub AD, que es el momento adicional que debe ser aplicado en un estado de la sección compuesta a corto plazo para causar la cedencia nominal en cualquiera de las alas. Entonces, viendo esto, viendo que MD1 y MD2 son valores obtenidos del análisis, que los módulos de elasticidad lo sabemos porque sabemos las propiedades geométricas de nuestra sección, nos faltaría M sub AD, que lo vamos a obtener despejándolo de la ecuación. Despejándolo de la ecuación, ya tendríamos todos los momentos y entonces, sumándolos, podemos obtener entonces el momento sedente. Este es el procedimiento que plantea el AASHTO. Es un procedimiento muy interesante y a los ejemplos podemos entenderlo con mayor profundidad. Entonces, seguimos bajando. Tenemos aquí factores de reducción de esfuerzos en el arma. Son factores que tiene el AASHTO para reducir las resistencias. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Para prestar atención aquí a una pregunta que nos hacen antes que avalses un poquito más. Nos pregunta aquí el ingeniero René Girón que si el tema de miembros compuestos sometidos a flexión y corte se refiere únicamente a los tableros de la loza o si incluye otros elementos constituibles en el puente. Bueno, en este caso, permíteme responder la pregunta. Para lo que sería la determinación de resistencia a flexión de esta sección, de una sección compuesta, se toma en cuenta el ancho efectivo de la loza. Obviamente, estamos hablando, puede ser que la loza, dependiendo de las relaciones que nos mostró Charles previamente, trabaje toda la loza completa o simplemente tenga una parte que sea efectiva y otra parte que simplemente aporte peso a lo que sería la estructura. Sin embargo, para lo que sería el cálculo de la rigidez, cuando estamos hablando ya de la rigidez a flexión de la viga, para calcular todo lo que serían deflexiones, ahí sí tomamos en cuenta no solamente la loza, sino que todos los elementos, como pueden ser barandas, puede ser defensas, todo esto que esté obviamente hundido con la loza del puente, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias, Jesús. Bueno, seguimos aquí entonces los factores de reducción de esfuerzo en el alma. Son factores que el ASTO determina para reducir justamente la resistencia por temas de cambios de material en la misma sección o previniendo pandeos locales. Todos estos son esfuerzos que estén aquí, que estaban explicados en el documento de manera detallada, pero será cuestión de que se sientan a leerlo y después lo vean aplicados en los ejemplos que tenemos. Tenemos entonces la resistencia a flexión de vigas y compuestas. Tenemos primero las secciones compactas sometidas a momentos positivos. Empezamos a ver que tenemos que diferenciar lo que es el momento positivo del momento negativo en el puente. En el momento positivo de secciones compactas podemos ver que verificamos los momentos, momentos últimos y momentos resistentes. Esto va a ser bien importante que lo recuerden porque pronto van a ver que no siempre se verifican los momentos para determinar la resistencia a flexión. Tenemos entonces esta relación de P menor o igual a 0.1 de T, donde de P es la distancia desde el tope de la loza de concreto al eje neutro plástico de la sección y de T la altura total de la sección compuesta. Cuando esto cumple, la resistencia de la sección es igual al momento plástico. Si no es así, la resistencia de la sección es igual al momento plástico multiplicado por todo este factor. Sumando a esto, en los casos donde el puente sea en tramos continuos, se tiene que verificar la resistencia con esta expresión, donde Mn es menor o igual a 1.3 Rh, este factor de hibridez que vimos anteriormente que reduce la resistencia, por el momento sedente que también calculamos. Ya calculamos anteriormente el momento plástico y el momento sedente. Cuando seguimos, vemos ahorita lo que serían secciones no compactas sometidas a momentos positivos. Podemos ver aquí que ya en estas verificaciones no existen momentos que comparar, sino esfuerzos en las alas a compresión y en tracción. Tenemos FBU, que es el esfuerzo en el ala calculado, sin la consideración de pandeo lateral, y tenemos FNC y FNT, que son las resistencias de cada una de las alas a esos esfuerzos. Entonces, nos queda de parte de nosotros calcular el FNC y el FNT, mientras que FBU son cálculos que vienen del análisis. Tenemos entonces aquí la resistencia del ala comprimida, la resistencia del ala traccionada, de manera sencilla podemos obtenerla y podemos entonces verificarla. Aquí tenemos un requerimiento de ductilidad que tenemos siempre que comprobar que viene con esta expresión. Cuando la acepción se encuentra sometida a momento negativo, es muy diferente a lo que es el procedimiento con momento positivo, debido a que acá, aparte de la cedencia de la acepción, que fue lo que comprobamos en el momento positivo, tenemos que comprobar el pandeo local del ala y el pandeo lateral torsional, entendiendo que en momentos positivos, el ala a compresión se encuentra arriostrada, por lo que sería la losa de concreto. Y en este caso, en momentos negativos, el ala a compresión no se encuentra arriostrada. Por lo tanto, puede haber pandeo local del ala y pandeo lateral torsional. Por lo tanto, tenemos que verificarlo y eso lo haremos con el mismo procedimiento que vimos en el diseño para miembros de acero, sin ser mixtos. En este caso, se usará el mismo procedimiento que en el documento de acero. Aquí vemos esta gráfica que nos permite observar cómo la resistencia a momento del perfil desciende debido a lo que son las longitudes entre arrastramientos y debido al aumento de la esbeltez de los elementos que conforman el perfil. Fíjense que tenemos clasificaciones de perfiles compactos, no compactos y esbeltos. Podemos ver que en cada una de las gráficas, en cada una de las porciones de esta gráfica, existe una formulación para poder determinar la resistencia. Esto dependerá, como les digo, de la longitud entre arrastramientos y lo que es la esbeltez del alma, de la esbeltez del ala. Pasamos ahora a lo que es la verificación de vigas cajón compuestas, sometidas a flexión. Tenemos también consideraciones geométricas de la sección cajón. Tenemos aquí un ángulo del alma máximo que podemos tener en nuestra sección cajón. Sabemos que el alma tiene que estará aplicada en el centro del ala. Tenemos estas verificaciones también vistas para perfiles I. Aquí tenemos limitaciones paralelas. Aquí tenemos consideraciones especiales para el uso de factores de distribución de carga viva. Vemos que aquí empezamos a ver una limitación para la separación entre perfiles cajón. Tenemos un mínimo y un máximo. aquí pasamos otra vez al ancho efectivo de la losa. Se ve igual que en lo que son los perfiles I. Esto no va a cambiar. Tenemos diferentes aspectos que no se modifican respecto a lo que son las secciones I. Aquí vemos lo que son los límites para secciones compactas en flexión positiva. Tenemos también ciertas limitaciones que tenemos que comprobar para que nuestra sección sea compacta. Aquí tenemos el cálculo del momento plástico que vimos anteriormente. Realmente el procedimiento se mantiene igual y lo único que va a cambiar es que las fuerzas que vienen de cada uno de los elementos de nuestra sección cambian. Por ejemplo, cuando nos encontramos en el ala del momento positivo, el ala de compresión en momento positivo, nos damos cuenta que aparece un 2. Y ese 2 es gracias a que tenemos dos alas en vez de una que es la que se tiene en el perfil I. Igualmente, para el alma, se tiene también el valor de 2, ya que en esta sección se tienen dos almas. Pero en sí, el procedimiento y las tablas que vimos anteriormente se mantienen idénticas y se realizan con el mismo procedimiento. Igualmente, para el cálculo del momento sedente, se utiliza la misma expresión. Los factores de reducción de esfuerzo en el alma se mantienen iguales. Pasamos entonces a la resistencia a flexión de vigas cajón compuestas. Pasamos primero a la sección compacta sometida a momento positivo. Vemos otra vez que relacionamos los momentos, momento último y momento resistente. Aquí vemos esta verificación igual a los perfiles I. Tenemos que MN es igual a MP si se cumple esta verificación. Y de otra forma, se tiene que realizar esta expresión para calcular la resistencia del perfil. Para los casos en los tramos continuos, tenemos esta expresión. Fíjense que el procedimiento, en algunos aspectos, es igual. Para secciones no compactas sometidas a momento positivo, ya tenemos que comprobar los esfuerzos en el ala. Tenemos FbU, que es el esfuerzo que viene del análisis, y tenemos que comprobar lo que son los esfuerzos en el ala de compresión y en el ala de tracción. Entonces, tendríamos que verificar y que obtener estos valores. Tenemos aquí la resistencia en el ala de compresión. Fíjense que aquí aparece este valor de delta, que lo que hace es incluir el esfuerzo torsional de San Benant en lo que es la expresión. En este caso, en estos perfiles, tenemos que incluir lo que es el efecto torsional. Y bueno, esto sí se aplica con el valor de delta que viene de esta expresión. Hay que comprobar el requerimiento de utilidad. Pasamos entonces a las secciones sometidas a momento negativo. Volvemos a comprobar el esfuerzo en el ala de compresión y el esfuerzo en el ala de tracción. Y en este caso, podemos ver que vuelve a aparecer que puede haber un cambio en lo que es la resistencia a compresión debido a un pandeo local. En este caso, no se trata el pandeo lateral torsional, porque esto solamente sucede con los perfiles I. Pero sí tenemos que trabajar con el pandeo local. Aquí tenemos entonces la resistencia a compresión, tenemos Fcb, que viene determinada por esta gráfica, como podemos ver acá. Fcb tiene diferentes expresiones dependiendo de la esbeltez del ala del perfil. Si Fcb viene relacionada a un perfil compacto, a una sección que tiene una esbeltez para un perfil compacto, Fcb viene con esta resistencia y si no, vienen con estas expresiones que deben ser comprobadas. Aquí lo podemos ver de una manera más fácil de observar. Podemos ver que dependiendo de la esbeltez, Fcb tiene una expresión y que debe ser comprobada. Igualmente, Fcb pequeña, que depende de la resistencia nominal a corte, que también viene en la expresión que vimos acá, para obtener la resistencia del ala de compresión, podemos verla acá, también debe ser obtenida y también depende de la esbeltez del ala como tal. Aquí podemos ver, se comprueba la esbeltez del ala y dependiendo hay una expresión diferente para poder calcular este valor. Entonces aquí podemos ver cómo se calcula la relación de esbeltez del ala, cómo se calcula el límite de esbeltez para alas compactas y el límite de esbeltez para alas esbeltas. De esa manera podemos calcular lo que es nuestra sección cajón por procedimiento de flexión. También tenemos algunos cambios cuando se le generan rigidizadores a lo que es el perfil. Estos cambios los podrán leer ustedes mismos cuando le dan todo este documento. Y podemos pasar ahorita a lo que sería el diseño por corte, que el diseño por corte se mantiene igual al diseño por corte en las secciones y sin ser mistas. Y aquí podemos repasar un poco lo que sería este procedimiento. Podemos ver aquí que para las secciones cajones, debido a que las almas vienen inclinadas, hay que dividir entre el coseno del ángulo del alma al cortante último para descomponer la fuerza vertical en la fuerza inclinada, longitudinal al alma. Tenemos aquí un esquema de los rigidizadores que se pueden tener y aquí podemos ver la verificación o el cálculo de la resistencia al corte C, que es un coeficiente, y B, que es el corte plástico para lo que son las secciones con almas no rigidizadas y para almas rigidizadas la expresión se hace un poco más compleja debido a que hay que agregar toda la resistencia que generan los rigidizadores. Seguimos bajando, podemos ver cada una de estas variables, aquí vemos C, cómo se calcula, dependiendo también del test del alma. Y aquí podemos calcular el corte plástico, lo podemos ver acá, esta es la expresión. Pasamos entonces a lo que son los conectores de corte. No hay manera de que la sección lista funcione de manera correcta si no tenemos los conectores de corte calculados de manera correcta. Por eso es tan importante que los conectores de corte se hagan con un procedimiento óptimo y por eso lo presentamos en el documento de flexión. Tenemos tipos de conectores de corte, tenemos el conector tipo perno y el conector tipo canal. Estos son los elementos que van a conectar a la sección metálica con lo que es la losa de concreto. La fuerza de diseño, de manera conceptual, se trabaja con la menor capacidad que puede tener el elemento, se trabaja con la capacidad plástica del elemento de acero y la capacidad plástica de la losa de concreto. Podemos ver aquí la resistencia de la losa plástica, 0.85 Fc, el ancho efectivo por Ts. Ya sabemos que esta es la resistencia plástica de la losa de concreto. Y aquí podemos ver la resistencia plástica de lo que sería la sección I y lo que sería la sección K. El valor mínimo de estos dos va a dar Pp en esta expresión y Fp no es más un valor que viene de lo que es una fuerza radial que viene en puentes curvos. En este caso, o en el ejemplo que no es un puente curvo, este valor es cero, por lo tanto la resistencia por la cual calculamos los conectores de corte es el menor de estos dos valores. Bueno, tenemos también la resistencia nominal a corte. Esta es la resistencia nominal a corte de los conectores de corte. Podemos ver, en principio, que colocamos el mínimo valor entre lo que es la resistencia del mismo conector de corte y la resistencia que este da sobre el concreto. Esto lo podemos ver acá, lo podemos ver para los conectores tipo tornillo o tipo perno y la resistencia para los conectores tipo canal. Tenemos aquí unos requerimientos geométricos para los conectores de corte y un requerimiento en los puntos de inflexión. Tenemos que el punto de inflexión es una zona donde no existen solicitaciones de momento, sin embargo, no quiere decir que no se requieran conectores de corte, la norma nos exige conectores de corte por efectos de fatiga y constructividad. Esto lo podemos obtener mediante esta expresión y aquí podemos obtener las variables que dependan de esa expresión. Entonces, bueno, este es en sí el documento aflexión y corte, es un documento un poco extenso, sin embargo, esperamos que junto a estos malos ejemplos puedan entender de manera completa lo que es este tema. No sé si en este punto de la presentación tienen alguna pregunta. De momento parece que no tienen ninguna inquietud. Vale. Voy a abrir un documento más que es mucho más corto, es mucho más corto, pero solamente presentárselos para que vean que está ahí y más o menos introducirlos. Esa sería la parte 1. Yo empecé por la parte 2, que empecé por ahí porque de alguna manera es más gráfica y me permite mejor explicar lo que es una sección mixta. Pero, de todos modos, entro aquí, esto sería lo que son las fuerzas axiales en una sección mixta. Vean por lo menos acá una sección mixta contra una sección de hormigón, cómo puede reducirse lo que es la sección, las dimensiones, por generar este elemento de manera compuesta. Esto simplemente de manera introductoria. Tenemos dos tipos de miembros. Tenemos los miembros compuestos embebidos, que se constituye por un perfil dentro de toda una capa de concreto y tenemos un miembro compuesto relleno, que sería esta sección de acero rellena de concreto. Son dos secciones. Este documento no es muy largo porque en sí es muy complejo ver secciones que trabajen de manera axial en puentes que sean mixtas. Esto es muy poco común, por lo tanto no es un tema en el cual quisimos profundizar. La resistencia a tracción, en pocas palabras, es igual que la resistencia a tracción en lo que son las secciones de acero sin ser mixtas. Simplemente porque el concreto, en principio, aunque resiste a tracción, resiste muy poco. Por lo tanto, a nivel de cálculo, el concreto siempre se desprecia ante su resistencia a tracción. Por lo tanto, simplemente a tracción resiste los elementos de acero. A compresión, ya no, porque a compresión resiste el elemento de concreto y lo que son los elementos de acero por separado. Por lo tanto, la norma Ashton nos da estas dos fórmulas dependiendo de la esbeltez del elemento y con estas dos fórmulas podemos obtener la resistencia a compresión. Esta fórmula, fíjense aquí, aquí podemos ver el n y ese n viene de la misma relación modular. Vamos a ver si lo tengo por acá. Este n viene de la misma relación modular, acero concreto, que, como podemos ver, también se puede ver en esta expresión. Aquí tenemos los valores de K, un resumen de lo que pueden ser los K. Aquí justamente la relación modular del concreto, la vemos aquí, el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Aquí vemos algunos coeficientes que dependen si es un tubo relleno o si es una sección de acero con revestimiento de concreto. Vemos algunas limitaciones generales para los procedimientos, limitaciones para tubos rellenos de concreto, limitaciones para secciones de acero cubiertas de concreto y, por último, vemos entonces las combinaciones de cargas axiales con flexión. Unimos entonces la resistencia a flexión que obtuvimos del documento anterior, unimos la resistencia axial que podemos obtener con este documento y podemos obtener entonces la demanda-capacidad a flexo-compresión en nuestro sistema. De esta manera culmino con este documento y con parte de mi presentación. No sé si Lara le puede pasar entonces la presentación al ingeniero Jesús Molina. ¿Jesús? Sí, ya podemos compartir la pantalla de Jesús Molina. Perfecto, aquí me aparece que están viendo mi pantalla. No sé si todos tienen ya oportunidad de ver lo mismo que yo estoy viendo. Bueno, comentándoles un poco lo que hablaba Charles, sobre toda esta parte de diseño de vigas compuestas o vigas mixtas, como también lo conocemos, sobre todo por la parte de la AISC, en lo que son edificaciones, ya aquí en la ASTO lo trata como compuestas. Bueno, también tenemos el desarrollo de dos ejemplos. Tenemos un ejemplo para vigas de sección I, armadas, una viga compuesta por planchas soldadas, planchas para las alas y para la alma. Tenemos simplemente un ejemplo sencillo, enfocado al diseño de una de las vigas, que en este caso tomamos la viga exterior, de esta vista de puente que vemos acá, de esta sección transversal, para hacer el diseño tanto para la sección compuesta para los momentos positivos, como para la sección en momentos negativos, donde actúa simplemente la sección de acero. Aquí tenemos bastantes datos interesantes. Esto está mucho mejor explicado en los videos, con mucha más calma, y vemos punto por punto cada uno de los datos que se están colocando en el ejemplo, y de los cálculos también vistos. También tenemos aquí la planta de ese puente, y podemos apreciar perfectamente cómo tenemos dos secciones, o jugamos con dos secciones de viga, que es lo que se hace en este tipo de puentes, mayormente para economizar un poco lo que sería el material. Tenemos dos secciones, una sección 1, que está colocada para momentos positivos, que trabajaría junto con lo que sería la losa, sería una sección compuesta, y una sección 2, que a pesar de que también tiene una losa, está conectada a la losa, trabaja mayormente a lo que sería como una sección de acero simple, ya que está a momento negativo, y como lo comentaba Charles previamente, en momentos negativos, la tracción vendría arriba, en la parte superior de la sección, por lo tanto la losa, o el concreto en la losa, no estaría aportando resistencia para lo que sería tracción. La resistencia que aporta es mínima, por lo tanto se desprecia normalmente en lo que serían los cálculos. Aquí vemos una sección típica de esas vigas, de esas vigas armadas, y bueno, simplemente tomamos las propiedades de esas dos secciones y procedemos a hacer el cálculo. Comenzamos con los chequeos de la sección, tenemos que cumplir con unas limitaciones, que vimos previamente ya, ya hemos estudiado bastante en la parte de secciones no compuestas, las vimos también, son los requerimientos básicos que tenemos que cumplir para poder aplicar toda esta formulación que nos propone el ASTO. En este caso, hacemos chequeo del ALMA, chequeo de las alas, entre el chequeo de las alas tiene un poco más de características de chequear, porque se hace un pre-dimensionamiento, ya lo veíamos precisamente en una discusión dentro del foro, que en base a estos límites mínimos que nos exige la norma, podemos realizar un pre-dimensionamiento de lo que sería el perfil. Tenemos lo que sería el ancho del ala, el espesor del ala y el espesor del ALMA, así como la relación de inercia entre ambas alas, el ala superior y el ala inferior. Simplemente procedemos con el cálculo de las propiedades, primero tratamos las propiedades, todo el diseño de lo que es la sección 1, que está en momento positivo, calculamos lo que es el ancho efectivo, como lo vimos en el documento de secciones a flexión, tal como nos lo explicó Charles. En este caso, hacemos los dos cálculos, simplemente recordando que estamos trabajando con la viga, con el diseño de la viga exterior, entonces tomamos ese ancho efectivo como reducido o limitado por lo que sería el borde de la losa. Fíjense que aquí tomamos simplemente lo que es el ancho de la losa, no tomamos cualquier otro elemento que pueda ser fundido o pueda ser vaciado junto con la losa, que pueda aportar resistencia. Hacemos o calculamos las propiedades de la sección no compuesta, como comentaba también Charles en el documento de teoría, sería la primera, o las primeras propiedades que debemos calcular para lo que sería este diseño, fíjense aquí, simplemente determinamos lo que sería la distancia o la posición del centroide, también conocido como centro geométrico o centro de gravedad, y calculamos lo que sería la inercia para tener así el módulo elástico de la sección, tanto para compresión como para tracción, para esta sección no compuesta. Luego calculamos las propiedades de la sección a corto plazo, como vimos, transformamos esa losa de concreto en una losa equivalente a través de ese módulo de relación entre cada uno de los, perdón, la relación modular entre cada uno de los módulos para lo que sería la cero y para el concreto. En este caso ya la ASTOP nos trae unos valores tabulados, que van a depender de lo que sería el f' del concreto, por ejemplo en este caso la relación modular es de 8. Fíjense entonces que simplemente obtenemos el ancho equivalente, tenemos el ancho efectivo de la sección, de la sección o de la losa concreto, que transformado a cero simplemente lo dividimos entre esa relación modular. En base a esto calculamos esa área equivalente, y bueno que podemos calcular lo que serían las propiedades de esa sección compuesta a corto plazo, como vemos aquí en esta imagen. Hacemos igual el cálculo del momento de inercia, y hacemos igual el cálculo de los módulos de sección elástico alrededor del eje mayor para tracción y para compresión. Nos vamos ahora con las propiedades de la sección compuesta a largo plazo, igualmente tomamos la misma relación modular, solo que esta vez para largo plazo se divide el ancho efectivo entre tres veces esa relación, por lo tanto tendríamos una sección o un ancho de lo que sería esa losa equivalente mucho menor. Fíjense aquí, tenemos esas propiedades de la sección compuesta a largo plazo, su punto o su centro de gravedad, su centroide, su momento de inercia y su módulo elástico, tanto para compresión como para tracción. Es decir, que esto lo tomamos en la inercia de la sección con respecto al brazo que hay desde el centroide hasta la ala a tracción o hasta la ala a compresión. Hacemos el cálculo del momento plástico de la sección, tal como vimos cuando Charles nos describió esta tabla con todos los casos posibles que dependerán de la posición del eje neutro plástico. Fíjense que para el caso 1 hablamos de que el eje neutro plástico está dentro del alma, en este caso no aplicaría. El caso 2, cuando el eje está dentro de ese rango que sería el ala superior, tampoco aplica para este caso. Y el caso 3, que será cuando el eje neutro está dentro de la losa de concreto, aplicaría para esta sección. Lo podemos determinar fácilmente con el cálculo de esas fuerzas plásticas para cada elemento. Fíjense como aquí, si observamos la tabla que tenemos en la teoría, tenemos claramente la fuerza plástica de la losa de concreto y la fuerza plástica para el ala a compresión y para el alma. Igualmente para el ala a tracción. Aquí estamos obviando lo que sería el refuerzo o las fuerzas plásticas del acero de refuerzo que podemos apreciar en la tabla, porque simplemente nos hace un poco más conservador el diseño. Si no tomamos en cuenta esas dos fuerzas, lo que sería el acero de refuerzo superior y el acero de refuerzo inferior, podemos hacer esta sección, o sea, estaríamos sobredimensionando un poco la sección, pero sin embargo es perfectamente aplicable. Bueno, en base entonces a ese caso aplicamos las formulaciones que nos determinan lo que sería la distancia del eje neutro plástico y determinamos finalmente el momento plástico de la sección. Fíjense aquí, como vemos, como podemos apreciar aquí en la imagen, está trabajando la losa con su carga, su esfuerzo plástico, su fuerza plástica y la fuerza plástica del ala a compresión, del ala a tracción y del alma a la sección. Hacemos el cálculo del momento elástico de la sección tal como lo determinamos. Fíjense que aquí, muy importante, en estos ejemplos, estamos tratados siempre de enfocarnos a ver la materia o a explicar prácticamente lo que se vio en la teoría, por eso no nos enfocamos tanto en la determinación de las fuerzas, ya eso lo hemos visto previamente en otros temas. Y bueno, aquí simplemente nos traemos de un análisis de la estructura del puente que pudimos haber hecho con cualquiera de los programas que tenemos disponibles, nos traemos entonces lo que serían esos momentos factorizados D1, por ejemplo, para lo que serían las cargas permanentes antes de que la losa de concreto se endurezca. Y el momento D2, para lo que serían las acciones permanentes a largo plazo. Y en base a esto podemos calcular entonces ese momento adicional que requerimos para que se produzca la cedencia dentro de la sección que está en flexión. En base a esto entonces calculamos el momento sedente del ala de compresión y el momento sedente del ala de atracción usando para cada uno de ellos lo que sería el módulo elástico de las secciones, ya sea para no compuesta, largo plazo o corto plazo con respecto al ala de compresión y para el ala de atracción con respecto obviamente al ala de atracción. Hacemos finalmente el diseño de la flexión como tal para la sección 1 se deben chequear tres aspectos básicos el primero será la tensión sedente el chequeo del alma y el chequeo de la porción del alma a compresión. Determinamos entonces la resistencia nominal de la sección esto en base a las formulaciones que vimos previamente usando el momento plástico y bueno, simplemente haciendo una pequeña reducción por lo que sería la distancia o esta relación entre la distancia desde el tope de la losa de concreto al eje neutro plástico entre la altura total de la sección compuesta. Adicionalmente la norma nos exige otros requisitos como el que vemos acá para que se debe chequear la resistencia nominal de lo que sería la sección. Finalmente como lo vimos también en la teoría comparamos esa resistencia nominal la minorada contra el esfuerzo último o el momento último en este caso. Hacemos también nuestro chequeo de utilidad para esta sección que está sometida a momentos positivos de manera muy sencilla ya como lo hemos visto y como recuerdo todo esto está muy bien explicado en lo que serían los videos ya de cada uno de los ejemplos y bueno procedemos ahora a hacer el cálculo de las propiedades y el diseño de la sección 2 recuerden que la sección 2 es la que está sometida a momentos negativos. Aquí vemos que tratamos el procedimiento muy parecido simplemente aquí si consideramos lo que sería el área de acero contribuyendo a la resistencia porque fíjense que determinamos las propiedades para una sección no compuesta simplemente el ala y determinamos las propiedades para la sección a corto plazo y a largo plazo como actuando como la vemos aquí en la imagen simplemente la sección de acero y las dos o el refuerzo tanto superior y el refuerzo inferior porque ya una vez colocada la losa obviamente se puede considerar ese acero de refuerzo como contribuyendo ¿no? y en este caso que el momento está negativo para esta sección 2 es importante o bueno es conveniente incluir entonces esta resistencia de las barras o del refuerzo de acero calculamos entonces esas propiedades para esas dos características para no compuesta y para la sección incluyendo el acero de refuerzo hacemos de igual forma el cálculo del momento plástico de la sección fíjense que en este caso tenemos las fuerzas plásticas de los refuerzos tanto superior como inferior y de lo que serían las alas y del alma no estamos incluyendo la fuerza de la losa de concreto como vimos en la teoría debido a que obviamente no está contribuyendo esta atracción no está contribuyendo lo que sería la resistencia a momento de la sección aquí lo podemos apreciar de un poco mejor fíjense que tenemos esas fuerzas para cada uno de esos elementos no incluimos no incluimos la fuerza PSS o la PSS steel deck que se saca o se obtiene de la fuerza plástica de la losa del concreto en la losa de igual forma determinamos el momento elástico de la sección muy parecido tomando obviamente para la sección compuesta a largo plazo y a corto plazo tomamos esos valores que incluyen el acero o la sección de acero más el acero de refuerzo longitudinal de último hacemos lo que sería el diseño de flexión de la sección 2 este procedimiento es exactamente lo que hacíamos para una sección no compuesta recuerden que la norma la normativa nos dice que para las secciones sometidas a momento negativo podemos hacer o podemos aplicar el procedimiento que aplicamos para las secciones no compuestas que vimos anteriormente si se cumplen estas condiciones que están acá que son las mismas que chequeamos para las secciones no compuestas para el momento sedente o la tensión sedente perdón la esbeltez del alma con presión y una relación entre inercias de las alas se hace el cálculo de las longitudes características la longitud no arrastrada la longitud límite a comportamiento plástico y la longitud límite a comportamiento lateral torsional inelástico así se determina bueno cuál sería el comportamiento de esta viga en este caso será un pandeo lateral torsional inelástico obviamente se hacen chequeos de los elementos compactos bueno para saber si la resistencia de la viga viene determinada por este límite o por este pandeo lateral torsional inelástico o simplemente por un pandeo local de lo que serían los elementos en este caso se hace el chequeo del ala y el chequeo del alma a compresión en el caso del alma a compresión se establece es un factor de plastificación que se incorpora a la resistencia como vimos también previamente en lo que sería el ejemplo de la sección no compuesta y bueno en el caso del ala si ya sería determinando la resistencia ya sería directamente determinando la resistencia a través del pandeo de ese elemento fíjense que aquí cuando chequeamos lo compacto del ala determinamos que el ala es compacta por lo tanto no estaría aplicado ese estado límite por pandeo local aplicaría más bien lo que vimos anteriormente el pandeo lateral torsional inelástico bien entonces determinando esa resistencia nominal vemos aquí calculamos el gradiente de momento en base a los momentos también obtenidos del análisis en el cual no profundizamos mucho simplemente obtenemos un gradiente de momento como hemos visto también en la parte de las secciones no compuestas con la misma formulación y hacemos el cálculo del momento por pandeo lateral torsional obtenemos entonces una resistencia para lo que sería la sección a flexión la resistencia nominal y una resistencia nominal paralala a tracción esta sí depende nada más del momento sedente de la sección hacemos el chequeo de la resistencia igualmente como hicimos para lo que sería la sala perdón para la sección 1 y bueno comparamos aquí lo que sería esa resistencia aquí vemos que una de las resistencias no nos cumple debemos entonces tomar las medidas o los cambios correspondientes a lo que sería esa sección para que nos cumpla aquí entonces pasamos a lo que sería el diseño por corte de la sección muy sencillo de verdad un procedimiento muy corto hacemos el cálculo de la fuerza plástica de corte con la ecuación resistencia de corte la determinamos con el coeficiente de relación de resistencia de pandeo por corte y cedencia por corte y determinamos entonces lo que sería la resistencia nominal de ese elemento recuerden que en estas vigas de sección y igualmente para sección cajón el corte en el diseño por más que la sección sea compuesta se resistirá o estará resistido simplemente por lo que será el alma de la sección no consideramos así lo que sería el ala ni el ala ni lo que sería la losa de concreto en caso de la sección compuesta aplicamos el mismo diseño para lo que sería la sección 2 de manera muy sencilla y nos da igual que la resistencia viene dada por el ala aquí vemos entonces lo que sería el diseño de los conectores de corte como mencionaba Charles no puede haber una sección compuesta o una sección mixta si no hay una adecuada colocación de lo que serían los conectores de corte en este caso vemos de manera muy sencilla o muy resumida lo que sería el diseño de unos conectores de corte del tipo perno para dos tramos de lo que sería esta viga el tramo desde el punto de momento cero hasta el punto del momento máximo y el tramo desde el punto de momento máximo hasta el apoyo intermedio que es como nos indica la norma bien entonces determinamos las fuerzas plásticas de las losas de la sección para así calcular la fuerza de diseño para los conectores de corte para cada uno de los tramos aquí vamos para el tramo A y de igual forma para el tramo B según nos indica la norma y según vimos también en la teoría determinamos la resistencia de los conectores de corte y simplemente basado en esa resistencia de los conectores que tenemos podemos apreciar aquí la resistencia de cada conector de corte determinamos entonces el número de conectores de corte que vamos a colocar en cada uno de esos tramos en base a esas fuerzas que determinamos simplemente hacemos un pequeño una pequeña detalle de la colocación de los conectores de corte y bueno una vista transversal sencilla aquí bueno con esto cubrimos entonces lo que sería la parte práctica de los ejemplos que o perdón de la teoría que observamos ahorita para lo que serían las vigas de sección y les recuerdo que también tenemos una parte para lo que sería la sección cajón y pueden ver los vídeos donde está sencillo todo mucho mejor explicado con mayor detenimiento que lo que podemos aplicar aquí aquí simplemente estamos haciendo un pequeño repaso de este ejemplo no sé si tienen alguna consulta hasta ahora si aquí tienen varias consultas primero preguntan por acá vamos a ver que hay varias el diseño de soldadura de los conectores corte sobre las alas se verá en otro capítulo si se va a ver en otro capítulo viene ahorita el tema 3 el tema de conexiones metálicas donde veremos soldadura pernos todo lo que son las conexiones apernadas entonces ahí veremos ese tópico de manera detallada aquí hacemos otra pregunta en el caso de momento negativo podría decir que no se recomienda conectar con pernos u otros la losa con la girder para evitar tracciones en concreto o igual se deben conectar y evaluar las tracciones en el concreto suministrando barras de acero pasivo para absorber dichas tensiones una pregunta interesante no sé si la quieres responder tú o Jesús o sí sí fíjate bueno en base a lo que podemos ver en la teoría se comenta un poco de eso cuando se necesita realmente lo que serían esas secciones o esos conectores de corte fíjense que en el ejemplo por lo que hicimos nosotros de la sección estamos tomando en cuenta para lo que sería la sección 2 estamos tomando en cuenta la contribución del acero de refuerzo en lo que sería la resistencia a flexión de la sección por lo tanto es obligatorio que obviamente la sección se comporte como compuesta se comporte mixta y bueno agreguemos lo que serían esos pernos pudiésemos haber colocado o simplemente analizado la sección como una sección no compuesta sin ningún tipo de contribución de lo que sería la losa de concreto ni el acero de refuerzo y bueno la normativa nos explica qué tipo de conectores o cuál sería la configuración de conectores en ese caso si se colocan algunos conectores lo podemos ver en la teoría sin embargo no sería la exigencia no sería tanta como en este caso que estamos viendo que la sección trabaja también como mixta en esta sección o en este tramo de momentos negativos muy bien nos dicen por aquí hablen sobre los diafragmas bueno es un tema que tocamos mucho en lo que son los ejemplos completos que se van a ver en este caso estamos viendo lo que es el diseño mixto el diseño de flexión y fuerzas axiales sin embargo lo que son los diafragmas también se diseñan por fuerzas axiales y bueno todo esto lo veremos en lo que son los ejemplos tenemos acá cómo se establece el dimensionamiento inicial de las secciones para momentos positivos y negativos y bueno esta es una pregunta que habían hecho también en los foros creo ¿verdad Jesús? sí disculpa Charle con respecto también a lo de diafragma en la parte de secciones no compuesta también vimos un pequeño ejemplo de lo que sería el diseño por diafragma sobre todo por la parte de rigidez que es necesaria conservar en las vigas también obviamente podemos estudiar un poco de hecho se ve en el desarrollo del ejemplo que es más completo ya es el diseño de un puente que es la parte final de esta parte vemos ahí que sí tenemos el diseño completo de lo que serían estos elementos y con respecto a la otra pregunta sí lo vimos lo tratamos en los foros alguien nos hacía una consulta de cómo podemos hacer ese predimensionamiento de las vigas y bueno la normativa nos establece de hecho en uno de los artículos nos establece una tabla con alturas mínimas que deben tener las vigas ya sean compuestas o no compuestas dependiendo que va a depender de lo que sería la longitud del tramo la longitud L y bueno y dependiendo obviamente si se trata de una viga apoyada simplemente o de tramos continuos también esa relación varía y bueno una vez que obtenemos esa altura esa altura mínima podemos obtener como les comentaba la altura mínima de la sección de acero y la altura mínima de la sección de acero más la losa entonces podemos sacar el tamaño mínimo exigido que no nos recomienda la norma para lo que sería la viga en función de eso nos vamos a esta pequeña tablita o esta pequeña sí estas pequeñas relaciones que tenemos aquí y podemos hacer el predimensionado de nuestra sección en este caso si estamos hablando de una sección armada del tipo I obviamente si estamos hablando de una sección laminada tomamos simplemente una viga de catálogo y bueno y trabajamos en base a esto pero fíjense aquí que por ejemplo aquí nosotros hicimos el predimensionado del ala para garantizar le danlo aquí para garantizar que no se requieran rigidizadores en el alma entonces para garantizar esto tomamos esta relación que vemos aquí de la altura del ala contra el espesor de la misma y bueno sacamos esa relación de joltés que nos cumpliera con 150 para que no requiriéramos lo que sería rigidizadores en el alma de igual forma lo hicimos con las alas para tener un predimensionado claro aquí en el ejemplo como tal lo tratamos al revés definimos una sección y la chequeamos pero pudiésemos hacer así podemos definir en base a la tabla que les comento que se comentó en los foros una altura de la sección y en base a esta altura de la sección elegir nosotros una altura de diseño del alma y en base a esto determinar cuál sería el espesor cuál sería el ancho del ala cuál sería el espesor del ala y bueno la relación entre el ala superior y el ala inferior bueno no sé si por ahora hay unas preguntas más pero no sé si quieres continuar por un tema de tiempo y después seguimos respondiendo perfecto perfecto vamos a continuar entonces vamos a continuar con la parte de los requerimientos para las vigas de constructibilidad servicio y fatigas lo que hemos visto hasta ahora estamos hablando de la resistencia de la sección la resistencia de las secciones compuestas y bueno nos enfocamos en lo que sería el estado límite de resistencia precisamente como vimos anteriormente ya tiempo atrás con las combinaciones de servicio y todas las acciones actuantes obviamente las vigas tienen que cumplir unos requisitos adicionales más allá de lo que hemos visto para la resistencia como son estos de que hablamos la constructibilidad el estado límite de servicio y el estado límite de fatiga la constructibilidad no es más que simplemente tomar la viga o los alimentos de todo lo que sería el puente en el momento de la construcción y analizar hacer el análisis de la resistencia y de las deflexiones de esos elementos en ese momento ¿por qué se hace esto? fíjense en este caso por ejemplo esta viga aquí obviamente la viga está no compuesta ella su peso propio incluyendo el peso propio de los demás elementos como puede ser los rigidizadores como pueden ser los conectores de corte etcétera lo que se coloque así como las acciones por lo que sería el izado por ejemplo de esta grúa incluyendo también las acciones debido a la construcción esto obviamente es fuerza o tiene unos momentos unos valores de corte dentro de lo que sería esa sección de viga y bueno la viga obviamente debe resistir tener la capacidad suficiente para resistir esos momentos que ocurren durante la construcción fíjense aquí otro tipo de construcción de puente en este caso una construcción de puente por lanzamiento aquí agregamos otro tipo de fuerzas como serían las fuerzas de empuje de los pistones o de esos gatos que van empujando al puente y bueno obviamente esta flexión o estas flexiones que ocurren para el elemento por su peso propio recuerden que como no tenemos la viga actuando junto con la losa entonces la sección tiene menor resistencia a la calculada como vimos anteriormente para lo que sería ya la sección concluida fíjense que aquí también es muy importante considerar para lo que sería esas vigas o ese estado de construcción lo que sería el aporte de los diafragmas porque estos diafragmas también van a resistir recuerden que estas vigas permanecen así por mucho tiempo pueden ocurrir ciertos vientos de diseño para lo que serían estas fases de construcción que bueno obviamente las vigas de por sí solas quizás no las pueden resistir para ello entonces están los diafragmas o los marcos de cruces que también nos ayudan en este caso tomamos en cuenta dos combinaciones últimas o dos combinaciones del estado límite de resistencia para evaluar lo que sería la resistencia valga la redundancia en esta etapa de constructibilidad para cada una de las etapas de constructibilidad las etapas críticas como sería la colocación de la viga en el apoyo el izado de la viga con la grúa el empuje de la viga con los pistones o con lo que sería el gato hidráulico bueno para cada uno de estos estados críticos se debe analizar la resistencia según estas dos combinaciones aquí vemos que agregamos los pesos propios de la viga obviamente de los elementos que se hayan colocado hasta ese momento los pesos propios de los elementos de la superficie de rodamiento en caso de que se hayan colocado algunos más los pesos lo que serían las fuerzas debido a los equipos de construcción como les comentaba la fuerza de impacto de lo que sería la grúa por ejemplo o de choque de empuje de lo que serían estos gatos hidráulicos para un puente que es izado y también se considera en este caso para el estado límite de resistencia 3 lo que sería el viento actuando en la estructura la estructura así no compuesta sin terminar de construir adicionalmente también chequeamos las deflexiones para lo que sería el estado límite de servicio 1 igual tomando esas mismas fuerzas de lo que serían las cargas por equipo y las cargas variables debido a la construcción en este caso simplemente hacemos un chequeo de lo que sería la resistencia de cada una de las alas del ala flexión perdón de la quise decir del ala atracción y del ala compresión dependiendo si están discretamente arriostradas simplemente o puntualmente o si están continuamente arriostradas fíjense que por ejemplo aquí nos indica que se debe chequear para la compresión discretamente arriostradas lo que sería la cedencia nominal del ala la resistencia a flexión del ala y el pandeo lateral del alma cuando el alma es esbelta fíjense aquí nos aparece para cumplir esta relación y bueno y tenemos aquí un esfuerzo que se presenta en el ala la atracción o a compresión que sería en este caso compresión la que estamos evaluando que no es más que tomar el momento último que nos arrojan las combinaciones de resistencia dividido por lo que sería el módulo de la sección recordemos que el módulo de la sección será no compuesta en el caso de que la sección no tenga la losa integrada o esté colocada la losa ya en lo que sería la sección mixta y aquí bueno vemos simplemente la resistencia nominal del ala de forma muy sencilla donde si se pone un poco complejo es en la resistencia a flexión del ala que debemos determinar ese esfuerzo que resiste el ala pero simplemente lo podemos determinar como ya hemos visto para la sección no compuesta determinamos el momento nominal que resiste la sección y bueno lo dividimos dentro de lo que sería el módulo elástico de la viga vemos aquí esas formulaciones y por supuesto también para las las alas cuando se encuentran o cuando son esbeltas se debe comparar ese esfuerzo actuando en el alma contra la resistencia minorada del ala o la resistencia aquí la vemos nominal a pandeo lateral del alma fíjense aquí como les comentaba esa resistencia nominal a flexión del ala a compresión no es más que el momento nominal a compresión perdón el momento nominal a flexión de esa sección no compuesta dividido entre el módulo de la sección no compuesta y vemos recordemos con la curva de resistencia a flexión para secciones y no compuestas que veíamos anteriormente podemos determinar lo que sería esa resistencia en el caso de las alas a tracción discretamente arrastradas se evalúa simplemente lo que será la cedencia del ala mucho más sencillo y de igual forma pasa para las alas a compresión o a tracción que están continuamente arrastradas recuerden que continuamente arrastradas estarán aquellas que bueno posean una losa o una plancha continua a través de toda su longitud de igual forma como se revisa lo que sería la resistencia a flexión para las alas se revisará lo que será la resistencia a corte simplemente con esta formulación haciendo la comparación de ese corte último nuevamente como les comentaba proveniente de las combinaciones de carga de resistencia 1 y 3 para cada una de las etapas críticas de construcción y se comparará con la resistencia al pandeo por corte minorada en este caso las secciones tipo cajón también tendrán algunas consideraciones similares o el procedimiento es muy similar al de las vigas y tendrán alguna que otra consideración dependiendo de la sección si es tipo tubo o dependiendo si la sección es tipo cajón sin embargo el procedimiento es muy parecido en este caso vemos que en algunos casos se toma lo que sería el esfuerzo de San Benal o el esfuerzo torsional de San Benal e igualmente para la resistencia por corte se tomará algunas cosas específicas o algún requerimiento específico para lo que sería la sección tipo cajón lo siguiente será chequear los requerimientos por el estado límite de servicio que todos conocemos del estado límite de servicio como la condición normal de la estructura a la que está sometida normalmente valga la redundancia en toda su vida útil por lo tanto las combinaciones que implican este estado límite de servicio tienen factores o coeficientes de factorización iguales a uno porque estamos trabajando con las cargas tal cual sin aumentar sin mayorar a lo que sería la condición normal de trabajo del puente para este estado límite de servicio nosotros debemos controlar dos cosas la primera son las deformaciones en elástico perdón elásticas de las que estamos hablando de las flechas y deflexiones por lo que serían las cargas variables principalmente y debemos tomar como vimos previamente para las estructuras también de concreto bueno ciertos criterios que se deben tomar en cuenta por ejemplo que esas cargas variables deben ser producidas o deben incluir el incremento de la carga vehicular dinámica se deben considerar todos los carriles de diseño la deflexión se evalúa para cada viga individual se debe tomar como les comentaba cuando nos hicieron la pregunta para este diseño o para el cálculo de lo que sería la rigidez de la sección se debe tomar no solo la rigidez de la viga de la sección I de acero sino también el aporte de la losa solo que en este caso no se considera el ancho efectivo en este caso se considera toda la losa toda la losa está aportando rigidez más no así resistencia que es como lo vimos en el ejemplo o en la parte que nos explicaba Charles de la teoría del ancho efectivo bueno simplemente entonces tenemos que chequear las deflexiones límites para las cargas vehiculares bueno que nos propone la norma tenemos aquí simplemente los cuatro casos que comúnmente chequeamos en función de lo que sería la longitud del tramo me ibas a comentar algo Charles bueno aquí tenemos bueno aquí tenemos esta pregunta pero si quieres finaliza finaliza si vamos a terminar por lo menos con la parte de servicio fíjense que aquí lo segundo que tenemos que chequear son las las deformaciones permanentes esta la chequeamos haciendo una verificación de los esfuerzos en el ala tanto para las alas que están en el tope como en el fondo de bueno de igual forma haciendo un chequeo de la sucedencia de esa ala en este caso se compara con un esfuerzo f sub f que proviene de la combinación de servicio 2 obviamente sin considerar ese esfuerzo de pandeo lateral del alma que bueno tomará dependiendo de la situación del caso también se chequean ciertos valores o ciertos esfuerzos laterales en lo que sería la losa a compresión para lo que sería el estado límite de servicio 2 de igual forma y se verifica también en los casos que el alma sea compacta perdón sea esbelta se verificará también la resistencia de pandeo por el alma ¿no? de igual forma vemos las consideraciones para servicio de la viga de sección cajón que bueno se tomarán el procedimiento o las condiciones a cumplir parecida iguales a lo que serían las secciones y con alguna que otra consideración como por ejemplo que se podrá tomar el valor del esfuerzo de pandeo de lana como cero como simplemente nulo ¿no? para lo que serían las secciones compuestas no sé si vemos la pregunta ok este bueno a ver tenemos varias vamos a poner por acá aquí pregunta ¿hay un límite de la tracción que debe recibir el concreto reforzado de la losa en el caso de vigas compuestas con aumento negativo en orden de controlar la fisuración en la fibra del extremo superior de la losa déjame responder también Jesús bueno la norma como tal no especifica realmente sobre un límite de tracción la norma especifica sobre un refuerzo mínimo que generalmente es el 1% para las losas que con eso se supone que se evita todo lo que es esa fisuración que se esperaría si no estuviera el refuerzo el refuerzo del 1% en la losa por lo tanto lo que la norma permite lo que la norma quiere es que reforcemos con el 1% las fórmulas que se manejan es utilizando el sistema de unidades inglés o americano o se tendrá algún cambio de las fórmulas dependiendo de que sistema se utiliza bueno las fórmulas que se están utilizando generalmente son todas con las unidades americanas incluso en el ejemplo trabajamos con kilonewton y todas las unidades que se trabajan ahí son americanas y bueno la normativa Ashto claramente trabaja trabaja con bueno realmente nosotros trabajamos con las unidades internacionales la normativa Ashto trabaja con las unidades americanas y todo lo que hicimos fue cambiar las fórmulas las que se tuvieron que cambiar y las que podían permanecer iguales se mantuvieron igual para colocar las unidades internacionales en este caso trabajamos con kilonewton disculpe que te interrumpo charles para comentar comentar un poquito más sobre eso si fíjense que en el procedimiento que hasta ahora hemos colocado en todo hemos usado el sistema internacional sin embargo vemos formulaciones o fórmulas que no obviamente tienen una ecuación equivalente para lo que sería el sistema internacional o sea de las que vemos en la Ashto como por ejemplo como apreciamos en la parte de diseño de conectores de corte lo que sería el módulo de sección del concreto recuerden que ahí las unidades no son equivalentes entonces ahí si hay que hacer una conversión de unidades a lo que sería la formulación cuando la ecuación te da en unidades equivalentes bueno obviamente no tendrá mayor cambio no tendrá mayor cambio lo que sería esa formulación lo que si tuvimos presente completamente es llevar todas las unidades a un sistema internacional siempre y no llevarla solamente al sistema americano como se plantea en lo que es la normativa tenemos aquí una pregunta un poco tensa un poco extensa esta bueno te la leo Jesús buenas tardes para la unión del alma con las aletas se realiza mediante cordones de soldadura estas tienen algún diseño o se basan en las dimensiones mínimas especificadas de igual manera se presenta esta inquietud en la unión de los dos tipos de sección transversal utilizadas en el ejemplo no sé si tienes algo que comentar si si fíjense bueno eso lo vamos a tomar o ver un poco también en la parte en el siguiente tema que es donde hablamos también de los requerimientos de soldadura y vamos a ver un poco porque obviamente si para secciones armadas no así las laminadas obviamente se deben cumplir un mínimo o una soldadura mínima para unir lo que serían las alas al alma también se debe considerar lo que serán los requerimientos por fatiga que precisamente vamos a tocar justo ese tema acá y bueno y bueno son soldaduras mínimas que ya te especifica la norma para hacer esas uniones en este tipo de alas sin embargo como les comento lo vamos a ver mucho más a fondo en este siguiente tema donde hablamos más de lo que sería la parte de conexiones aparte de contar todo lo que serían las conexiones o los requerimientos para pernos y los requerimientos para la soldadura como tal bueno se sigue aquí las preguntas mi otra pregunta es Enrique Dinero que me preguntó lo anterior también mi otra pregunta es si es necesario realizar el chequeo de la acción del campo tensionado el cual se presenta mediante fuerzos diagonales a tensión en almas sometidas a cortantes si fíjate ok te entiendo un poco si la resistencia lo que pasa es que quizás no lo vimos gráficamente o si no lo vimos gráficamente en lo que sería el diseño por corte en el alma pero si obviamente con los factores no sé si tienes ahí a la mano Charles el documento bueno déjame mostrarlo yo aquí con el ejemplo la parte de corte ok aquí se considera esos factores de la diagonalidad ¿no? porque la distribución del corte en lo que sería un alma rigidizada bueno obviamente viene esos esfuerzos vienen diagonales y son los que producen el pandeo de lo que sería el alma de la viga ¿no? entonces bueno fíjate aquí aquí tenemos el coeficiente de relación entre la resistencia del pandeo por corte y la sedencia por corte que es de lo que estamos hablando este coeficiente de relación es lo que nos lleva a tomar esa resistencia por corte esta resistencia sedente que viene determinada por la fuerza plástica de corte a una obviamente una resistencia dada por el pandeo de esa diagonal ¿no? de esa de esa alma o de esa de esa alma que se encuentra sometida a esos esfuerzos diagonales no sé si te aclaro con esto la pregunta que nos haces o bueno en tal caso si no está del todo claro podemos buscar lo puedes comentar en los foros y quizás ponemos un poco más de imágenes para que lo veamos un poco mejor o sea implica que en esta expresión en esta expresión por corte se está incluyendo todo el tema del campo tensionado claro los esfuerzos diagonales aquí te hago otra pregunta que viene de los requerimientos de servicio ¿ok? ¿hay alguna metodología para evaluar las vibraciones del tablero del puente y limitar los valores de servicio adecuados? si la normativa establece ciertos valores quizás aquí no los tomamos tanto o sea no los estamos viendo tanto en esta documentación pero sí si te vas a la normativa te habla obviamente de lo que sería la vibración en el tablero muy bien de igual forma bueno aquí vemos un poco de lo que sería el estado límite de fatiga y bueno chequeamos cómo será ese rango de esfuerzo que claro que también viene en parte por lo que sería la acción dinámica de la fuerza la acción dinámica de la fuerza de vehiculares ¿no? si también las limitaciones de servicio que estamos viendo acá también vienen a limitar el tema de las vibraciones claro bueno si no hay otra pregunta entonces continúo aquí rápidamente con lo que sería el estado límite de fatiga que es el punto que completa este documento y bueno aquí vemos que simplemente para las vigas y también para las vigas cajones vamos a presentar algunos detalles típicos para lo que sería la evaluación de fatiga si recordamos de la parte de los elementos no compuestos cuando vimos las consideraciones de diseño por fatiga y fractura vimos algunos detalles fíjense que en las vigas podemos conseguir detalles como estos detalles por ejemplo de la unión de soldadura entre el alma y entre el ala que bueno que se considera por ejemplo este detalle 3.1 como un detalle tipo B o una categoría de detalle tipo B que es la que vemos acá básicamente podemos conseguir estos detalles típicos dentro de lo que sería una viga ahí con esos detalles podemos determinar según lo vimos en ese documento ampliamente de la parte de fatiga podemos determinar entonces la resistencia de ese detalle de diseño y lo que hacemos es evaluar un rango de esfuerzos debido a lo que sería el paso del camión de diseño para lo que sería fatiga bueno simplemente evaluamos la resistencia o la comparamos para que obviamente sea menor fíjense aquí tenemos la resistencia nominal a la fatiga que es más de lo que ya habíamos visto previamente es repetir un poco lo que habíamos visto previamente y bueno y aquí todo lo que serían esas constantes que vemos acá simplemente aquí está explicado por encima ya vimos mucho más en la parte de las consideraciones por fatiga y fractura sobre estos cálculos sin embargo es interesante verlo en lo que sería la aplicación práctica sería el complemento de esta parte vamos a verlo aquí fíjense aquí tenemos el ejemplo para el chequeo de los requerimientos por constructibilidad por servicio y por fatiga lo quiero explicar de manera muy rápida porque también a pesar de que se está colocando hoy los videos también van a tener los videos donde está ampliamente detallado cada uno de los puntos tomamos la misma sección de puente en este caso que vimos previamente para determinar lo que sería la resistencia y bueno tomamos las mismas propiedades la geometría en este caso evaluamos para la sección 1 las propiedades de la sección 1 las áreas de los elementos las distancias de la fibra todo lo que serían las propiedades de la sección no compuesta los módulos elásticos para la sección no compuesta para la sección a corto plazo y para la sección a largo plazo porque la vamos a necesitar sobre todo para la parte de constructibilidad perdón más que todo para la parte de servicio vamos a ver que la vamos a necesitar obviamente nos traemos el momento elástico de la sección y el momento plástico de la sección cuando se comporta como no compuesta fíjense aquí estamos considerando lo que sería la losa para calcular lo que sería el momento plástico de esta sección y bueno y vamos a lo que sería el chequeo de la constructibilidad de la viga tenemos aquí la ciencia o tenemos aquí el chequeo para la la compresión que en este caso consideramos como si estuviese discretamente arriostrada entonces hacemos el chequeo de la cedencia nominal del ala la resistencia a flexión del ala y el pandeo lateral del alma en este caso chequeamos que también para las alas de atracción la cedencia nominal del ala hacemos primero un chequeo de las esbeltes del alma vemos que el alma no es esbelta entonces podemos obviar este procedimiento del pandeo lateral del alma ya vamos a verlo más adelante y nos traemos lo que serían las cargas de construcción como les dije para todas esas etapas críticas de construcción que vimos anteriormente ya sea el izado la colocación en los apoyos determinamos entonces un momento de diseño en base a los estados límites de resistencia 1 y 3 en base a ese esfuerzo o ese momento de diseño calculamos el esfuerzo para lo que sería el ala compresión y el ala tracción simplemente dividiéndolo entre el módulo de la sección no compuesta para tracción y compresión hacemos entonces el chequeo de la cedencia del ala compresión muy sencillo la cedencia se determina de forma muy sencilla y determinamos la resistencia a flexión del ala compresión y aquí si se vuelve un poco más complejo pero no se asusten que no es nada que no hayamos visto antes esto es simplemente el diseño de la viga a lo que sería de la viga flexión no compuesta ya como lo hemos visto en múltiples versiones lo vimos en la parte en la primera parte y lo vimos también lo repetimos en la sección compuesta para la sección que estaba a momento negativo simplemente determinamos el comportamiento de la sección las longitudes características el chequeo de las almas a compresión del ala a compresión perdón y del alma a compresión y determinamos entonces finalmente los factores de plastificación y las resistencias de pandeo por pandeo local del ala nos da un valor por pandeo lateral torsional nos da otro valor y bueno la resistencia final del ala a compresión será o vendrá determinada por la resistencia a flexión de la sección obviamente sabemos que es la mínima entre el pandeo lateral del ala y el pandeo perdón el pandeo local del ala y el pandeo lateral torsional y entonces tomamos esa resistencia a flexión la dividimos por el módulo de sección no compuesto y bueno tenemos la resistencia a flexión del ala a compresión muy sencillo lo comparamos entonces con lo que sería los esfuerzos para lo que sería la fase de constructibilidad y nos vamos ahora al chequeo de lo que sería el pandeo lateral del ala del alma perdón como les comentaba el alma no es esbelta es una sección un ala que cumple con los requerimientos para no ser esbelta por lo tanto no hace falta chequear este estado límite chequeamos la atracción simplemente se hace un chequeo que es el chequeo de la cedencia y bueno tenemos este valor que cumple les recuerdo que de todos modos está muy bien explicado en lo que serían los videos que se van a subir próximamente y bueno pasamos a lo que sería el estado límite de servicio como les dije anteriormente son dos cosas las que se chequean las deformaciones elásticas aquí vemos esos límites de deformación que obviamente tendremos que comparar con las deformaciones que nos arroja el modelo o el análisis que estemos haciendo realizando y las deformaciones permanentes donde chequeamos los esfuerzos en el ala en el tope y en el ala en el fondo aquí es un procedimiento muy sencillo aquí lo más complejo será entonces determinar ese esfuerzo de diseño actuando en el ala porque tendremos que considerar para el estado límite de servicio obviamente las cargas que vienen o los momentos que vienen por la losa de concreto perdón por las acciones permanentes antes que la losa de concreto endurezca o MD1 para las acciones permanentes luego de que la losa está colocada o trabaje a largo plazo la sección o MD2 tenemos las acciones permanentes para lo que sería todo lo que es superficie de rodamiento e instalaciones y las acciones variables debido a tránsito vehicular incluyendo el impacto dinámico simplemente aplicamos lo que serían esas combinaciones de carga y bueno dividimos entre los módulos de sección para tener finalmente el esfuerzo de diseño hacemos el chequeo del ala superior el chequeo del ala inferior y bueno en este caso nos está cumpliendo todo por último evaluamos el estado límite de fatiga aquí es muy interesante que lo veamos aquí hacemos una explicación de donde provienen las cargas de diseño fíjense que tenemos los momentos máximo y mínimo para el camión de diseño HL93 que aplica para el estado de fatiga el estado límite de fatiga 1 y el camión P9 que aplica para el estado límite de fatiga 2 determinamos esas acciones factorizadas fíjense que en base a ese momento máximo y mínimo determinamos el rango de esfuerzo entre el que se encuentra el ala y el ala inferior y el ala superior para este estado límite de fatiga 1 y de igual forma para el estado de fatiga 2 determinamos la resistencia nominal de la fatiga en este caso pensando en una sección I vemos entonces que podemos encontrar estos tres detalles estamos estudiando en este caso el punto donde se encuentra el diafragma encontramos entonces un detalle de categoría B el siguiente detalle de categoría B y el otro detalle de categoría C' como ya lo vemos mucho más ampliado en la explicación de los videos entonces tenemos obviamente determinamos la resistencia para esos dos detalles y bueno conociendo ya todos estos parámetros y asumiendo otros parámetros podemos determinar esas resistencias para la fatiga 1 para la fatiga 2 en el detalle B y para la fatiga 1 y la fatiga 2 en el detalle C' que serían los que aplicarían en este caso y así entonces cubrimos con estos tres requerimientos de constructibilidad de estado límite de servicio y de fatiga es bastante interesante la parte de fatiga debido a donde salen las alas perdón donde salen las fuerzas en las alas o esos esfuerzos en las alas es interesante ver cómo determinar ese rango de esfuerzo entonces por eso les recomiendo que vean el ejemplo con más detenimiento y bueno y vean los videos donde se explica más detalladamente de donde aparece cada uno de estos valores ¿ok? aquí bueno René Giron podría volver a explicar a qué se refiere físicamente el valor del momento MAD realmente no entiendo de dónde sale ese momento bueno también están los los videos grabados de estos mismos ejemplos donde también se explica y bueno en el foro quizás podemos representar más gráficamente este momento para que de alguna manera se pueda entender creo que sería una de las mejores soluciones para poder entender de dónde sale este momento sí claro es una relación que te implica o que te exige la norma donde tienes el momento por las cargas permanentes hasta donde no se ha colocado la loza es decir los pesos propios de la viga todo esto esta obviamente aplicada a lo que sería la sección a corto plazo o perdón no compuesta tendrías a corto plazo o a largo plazo ya los el resto de las acciones permanentes y por último tendrías ese momento que el AD significa adicional que necesitas para llegar a la cedencia de la sección ese poco ese valor que te falta para llegar que toda la sección se encuentre cediendo o en F y ¿no? realmente es un concepto un poco abstracto pero se puede se ve mejor explicado quizás en lo que serían los ejemplos ¿no? chequeate los videos de los ejemplos y bueno lo podrás disculpa una pregunta pero creo que ya dijeron en qué momento se verá el cálculo de la soldadura ¿podría decirnos por favor en qué momento se verá el cálculo de la soldadura de los elementos? bueno el cálculo de la soldadura en sí se va a ver ya la semana que viene inicia lo que es el tema 3 donde se van a empezar a agregar documentos principios, teorías posteriormente ejemplos de lo que son las soldaduras y lo que son las conexiones internadas primero se va a ver todo lo que toda la parte conceptual que lleva lo que es la soldadura y poco a poco se entrará al tópico de conexiones y cómo se calcula donde se verán varios ejemplos y bueno ahí podremos conversar mucho sobre este tópico muy bien si no tienen otra pregunta recuerden que este video va a ser colocado en el campus donde podrán volver a preguntar sobre lo que requieran sobre lo que faltó aquí por explicar también están los ejemplos como ya les mostramos con su video todos los documentos teóricos y bueno también tiene este documento de casos reales que es un documento bien interesante que será explicado en la en el último masterclass que lleva este bloque ya que este ejemplo real lleva más o menos una generalidad todo lo que se ha visto y lo que se verá entonces bueno de mi parte les agradezco por su atención por sus preguntas y bueno nos estaremos viendo por los foros después de que puedan ver cada uno de estos documentos y videos con detalle sí igualmente igualmente de mi parte también muchas gracias por haber participado en estas masterclass y bueno haber podido compartir con ustedes y siempre serán sus preguntas bienvenidas en lo que será en los foros genial pues damos por finalizar la sesión como ha dicho charles mañana intentaré dejar colgada la grabación de esta sesión en el campus y nada por el momento dar las gracias a todos los asistentes y sobre todo a charles y a jesús buenas noches buenos días por ahí y nos vemos por los foros buenas noches saludos hasta luego